Y también quería decirles otra cosa en cuanto a las evaluaciones. Bueno, supuestamente en el programa que les envié, vieron que tenemos programados dos exámenes parciales que les voy a aplicar, pero esos exámenes van a ser muy leves para ustedes. Voy a hacer como, es que todavía no sé bien, pero bueno, lo estoy pensando, como opción múltiple, bien, ¿no? O sea, más que nada un poco de vocabulario, un poco de los imperativos que hemos visto. Eso no va a ser muy grave. Pero, este, se me ocurrió otra cosa que les quería pedir, pero no sé cómo pedirles, como no sé de la técnica. Mira, pensé que si me podrían hacer como un pequeño video de tres minutos, creo que eso sería un tiempo razonable, que me hablen en alemán. Y bueno, yo igual, este, se los voy a mandar, este, las ideas que tengo. Este, por ejemplo, podrían hablar sobre la familia, que si ven este su libro, está en el capítulo 3, el vocabulario, o deporte y tiempo libre, que está en el capítulo 4, o acerca de la vivienda, como vivo, como me gustaría vivir, etcétera, ¿no? Capítulo 5. O, que me ocurrió, un día en Alemania, como si fuera un sueño, ¿no? O sea, ¿qué harían en un día en Alemania? ¿A dónde irían? Bueno, y como es un sueño, pueden estar visitando también varias ciudades. Eso sí lo quedó, me queda claro. Eso es lo que a mí me gusta, que ustedes escojan uno de esos temas. Pero, no me queda claro cómo me lo pueden mandar. O sea, igual, pues, podrían hacer un video en WhatsApp o, este, en YouTube. Debo decir que tomé este una vez un curso para los, este, Hangouts en YouTube. Pero, claro, lo tomé hace un año y como no lo practiqué en el Interim, se me olvidó. Pero, igual, ustedes saben, si tienen alguna idea cómo lo podríamos hacer técnicamente, qué les, lo que, bueno, yo, bueno, podrían mandarme este un video de WhatsApp, yo no tengo ningún inconveniente. Pero, bueno, este, me gustaría, si me, a mi mail, si me podrían mandar este una idea o una propuesta que tengan. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario al respecto? Pueden activar sus micrófonos y también pueden activar sus videos. Porque, bueno, este, como no los veo. Disculpe, ¿para cuándo? Sería ese... No, 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 lo tengo que definir. Será, este, no sé, para la semana nueve. Ah, bueno, la semana nueve ya es la última. Este, en un mes o una cosa así. O sea, no es de hoy para mañana. Ok, gracias. Pues, nada. ¿Algún otro comentario? No, entonces, este, espero sus propuestas o sus comentarios o sus sugerencias porque tengo la impresión que ustedes son mucho más luchos que yo en el manejo de la tecnología. Gracias. Y, bueno, he revisado, he recibido, este, algunas cuantas tareas, no muchas, debo decir. Y, bueno, con lo del mail y con, este, las respuestas emocionales, todo bien. Creo que no había ningún problema. Si tienen alguna duda al respecto, por favor, este, díganmelo. Yo, yo tengo una duda. Sí, échale, por favor. Este, en la tarea dos, en la del... De las respuestas, ¿no? Sí, de las respuestas. Ese, no, no lo entendí muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, entonces, ahorita voy a compartir pantalla. Si no entendí también, o sea, en qué... Un momento, voy a... En la página. Ah, ya, quiero la 5C, ¿no? Aquí son frases que usamos mucho en la... Estoy compartiendo, ¿verdad? Ustedes lo ven. Sí. Ajá, frases que usamos mucho en la comunicación diaria, ¿no? Para expresar este, un... Bueno, una emoción que tenemos con relación a alguna situación, ¿no? Entonces, super. Das ideias schrecklicha. So ein miste. Das ideias furgba. Entonces, quería... Había así como 6 situaciones y quería únicamente que lo relacionaran, ¿no? Por ejemplo, usted encontró... Estamos buscando un departamento, ya lo encontraste. Usted encontró un departamento. Entonces, este... Podría... Para mí, una respuesta adecuada parece... Das ist ja toll. Oder super, ¿no? Oder... Ihr Freund hat heute leider keine Zeit. Tu amigo, su amigo... Como aquí toda la forma de cortesía... Su amigo hoy en la tarde no tiene... Lamentablemente no tiene tiempo. Entonces, este... Yo diría... Schade. ¿No? Schade. Porque si digo... So ein miste... Eso es como que ya muy fuerte... Como que sonaría agresivo... Und es ist ja furchtbar... Eso es horrible, terrible... Bueno, este... Eso es... Creo que... Exagerado, ¿no? Si sind zu spät und der Film hat angefangen... Podría ser... Oh nein, ich idiota... O sea, bueno... Como llegaste tarde... Podría ser esto, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, Carlos? Sí, muchísimas gracias. Bueno, eso era... Nada más relacionarlo. Voy a dejar de compartir. Ok. Bueno, como la clase pasada... Me di cuenta que el perfect... Que la forma para expresar el pasado... Queda un poco en el aire... Entonces, la clase de hoy... La quiero dedicar a un repaso del pasado. Y para eso, vamos a ver este... Unas... Perdón, estoy admitiendo otra vez... Vamos a ver este... Unos ejercicios online... Que ahorita voy a compartir. Eso es mi famoso Schubert, ¿no? Este que ya vieron... Este que a mí... Bueno, ahorita... Las clases con ustedes es casi como mi Biblia. Entonces, este... Porque tienen como... Otros ejercicios como muy bien estructurados... Que yo creo que nos están sirviendo mucho. Y aparte... Como ustedes ya saben, ¿no? O sea... Como casi siempre tienen este... El control... Y ofrecen un richtig... De cómo resolver las tareas... Y... Aquí podemos... Este con el semáforo... Bueno... Vamos a ver... En el semáforo... Si cliquean en el semáforo... Pueden ver este la solución. Entonces... El primer punto... Que quería... Comunicar... O repasar con ustedes... Es... Se acuerdan... El pasado... Se construye... De dos partes... Tenemos un auxiliar... Que es el verbo... Haben... O de sein... Uno de los dos... Que va a ser el verbo conjugado... Que correspondería en México... En español... Yo he comido... Tú has comido... Él ha comido... Etcétera... Y al final de la frase... Viene siempre el participio... ¿No? El participio... Se acuerdan... Que cuando tenemos... Dos elementos de un verbo... La segunda parte... La parte conjugada... Que esos son los auxiliares... En la posición dos... Y en la segunda parte... La mandamos antes del punto... O sea... Al mero final de la frase... Bueno... Ahora... Yo les pregunto... Activen sus micrófonos... Por favor... ¿Cuándo usamos... ¿Cuándo usamos ham? A ver quién se acuerda... ¿Cuándo usamos ham? Como auxiliar... Cuando no hay... Cuando no hay movimiento... Exactamente... Muy bien, Sheila... Cuando no hay... Cuando no hay movimiento... ¿Alguna otra definición? Justamente lo dice... El verbo sign... Que es cuando... Se es algo... Ajá... O... 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 Bueno, sí... Cuando se va a hacer... Bueno... Se es... O se está en algo... Bueno... Ok... Yo recuerdo que... Que... Había mencionado... Que era como que... Cuando sufrían... Cambios como físicos... O algo así... O sea... De que... El sign... Se utilizaba a veces... Cuando se transformaba... O... Bueno... No sé cómo explicarlo... Sí... Bueno... Vamos a... Vamos a... A ordenarlo... Haben... Es... Como dijeron... Este... Bueno... Cuando no es movimiento... Decirlo de otra forma... Haben... Lo usamos para el 90% de los verbos... Casi siempre usamos ham... ¿Sí? Otra definición sería... Haben... Siempre se usa... Con los verbos que tienen un acusativo... Que al mismo tiempo... Es el 90% de los verbos... Ich lese... Yo leo... Que lees... ¿No? Yo escribo... Que escribes... En el texto... ¿No? O sea... Casi todo... Ich esse... Que comes... Acusativo... ¿No? Entonces... El 90% es con ham... Y consign... Como ya dijeron correctamente... Son los verbos de movimiento... Como digo... O quizás es mejor decir... Desplazamiento... De un lugar al otro... O sea... Como yo me muevo de un lugar al otro... Los verbos... Como dijo este... Mara... Este... De transformación... Por ejemplo... Yo... Bueno... Estoy cansada... Pues este... Bueno... La clase de alemán es súper aburrida... Una vez más... Entonces... Estaba yo despierta... Y me quedo dormida... Ich bin eingeschlagen... ¿No? O sea... Como... O... También este... Bueno... Me morí... Bueno... La clase de alemán... Y ahorita estoy muerta... Bueno... Entonces... También tenemos que usar el sein... Y con el verbo... Bleiben... Sein... Y werden... Y con tres verbos más... O sea... Entonces... Ya dicho esto... Vamos a... Vamos a ver este ejercicio... Entonces... Aquí tenemos... Cuando es un pequeño repasso... También para las formas... Gelesen... Bueno... Einen Bericht... Es un reporte... No... Gelesen... Gelesen... ¿Qué verbo sería? Haben... Oder sein? Haben... Haben... Exactamente... Entonces... ¿Cómo sería la forma? Hat... 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 Y aquí... Miren... Es serio... Es el tip... Si cliquemos... Es el semáforo... Exactamente... Tuvimos razón... Lars... Hat... Einen Bericht... Gelesen... Aquí... Geflogen... ¿Cómo se llama el infinitivo de este verbo? Fliegen... Fliegen... Sehr gut... Fliegen es... Desplazamiento... ¿Cómo sería? Sein... Bueno... Sein... Usamos sein... Pero lo tenemos que conjugar... Ellos volaron... Sin... Sin... Sehr gut... Sin... Gelernt... Ler... Bueno... El infinitivo de serie... Lernen... Hat... 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 Es que me... Salgo de mi casa y voy al médico... Son dos direcciones diferentes... Es desplazamiento... Is... Is... Max... Is... Is... Zum Arzt gegangen... Mhm... Aha... Gefrühstückt... Hat... 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 Nicht... Gefrühstückt... Mhm... Die Assistentin... Mhm... Gesprochen... Wie heißt das... Der Infinitiv... Sprechen... Sprechen... Gut... Hat... Hat... Sehr gut... Ah... No dejen sola... Mara... Also nosotros también ayuden... Por favor... Gemacht... Haben... Oder sein? Habe... Habe... Sehr gut... Hat... Oder... Bueno... Pero es... Ich... ¿Como ich la forma correkta? Habe... Ich habe... Genau... Ah... Perdón... Ich... Habe... Zwölfe Pause... Zwölfe Pause gemacht... Ah... Gefahren... Gefahren... Dein... Dein... Mhm... I... La forma concordata? Ist... No... Ist es... Er ist... Sie ist... Pero yo... Ah... Ich bin... Ich bin... Genau... Ich bin... Ich bin... Ich bin nach München gefahren... Mhm... Und hier kommt... Gespielt... Gespielt... Mhm... Ja... Ja... Aha... Wir... Haben... Wir haben... Genau... Wir haben Fußball gespielt... Vamos a ver si lo hicimos bien... Y... Solamente el 88%... Por ciento... Por qué? A ver si salió el 88%... El 88%, pero por qué? Todos lo hicimos bien... Ah... Porque aquí puse Hat Hat... Bueno, ahorita vamos a controlarlo otra vez... Ja... Ja... Ya me está corrigiendo el internet con mi manejo de alemania... Bueno, miren... Quiero enseñarles que en mi página de su web, esos ejercicios estamos tomando de A1, en el que estamos, Spectrum, ¿no? Voy a clicar en Spectrum para que lo vean. Y claro, como nosotros somos avanzados, estamos trabajando en el capítulo 7, que es un repaso del pasado. Aquí el, no, es que yo, igual ustedes lo podrían hacer en la casa, pero mi computadora o mis capacidades, yo no puedo escuchar el texto, ¿no? Eso es para escuchar, yo no lo puedo escuchar, entonces lo voy a quitar. Y vamos al siguiente, viaja taskemach. Ok, aquí, viaja taskemach, aquí tenemos las formas de los verbos auxiliares y lo que nosotros tenemos que poner es los pronombres personales. Aquí tenemos hast, vamos a ver, ¿cuál sería lo correcto? Profesora, yo no veo su pantalla. Ah, ¿no se ve? Ah, disculpen. Es que no se me cambió la página. A mí tampoco se me cambió la pantalla. Bueno, voy, gracias, qué bueno que me dijiste. Ahora te siento menos. Sí, ya, ahora sí. Gracias. Aquí, hast, bueno, entonces aquí, como estaba explicando, aquí hay que ponerse los pronombres personales, ¿no? Entonces, hast, ella o tú, ¿cuál sería la forma correcta? Tú, tú. Tú, tú, exacto. Haste, tú, tú, ojo. Hablaste con Raúl. Side, side. ¿Y? Ja. ¿Ir? Genau. Seid ihr am Wochenende nach Wien gefahren, ¿no? Dos senores en el café que están platicando. Hablaste. ¿Qué es eso? ¿Wien? Wien. Wien es auf Spanisch Viena, la capital de Austria. Danke. Bitte. Ich, er, wir, haben. Bier. Bier. Bier, genau. Wir haben viele praktische Aufgaben gemacht. Am Samstag. Habe ich. Am Samstag habe ich lange geschlafen. Sí, alguna cosa que no entienden, por favor interrumpenme, ¿no? Haben. Bier. Bier. Wir haben den Monteur angerufen. Monteur es como, bueno, podría ser el plomero, mecanico, depende del contexto. Wann bist du? Du. Ja, Gott. Wann bist du gestern nach Hause gekommen? Ich, du, sie. Sie hat noch kein Zimmer gefunden. Und wir? Sie, sie haben sie schon bestellt. Aquí, el sie, bueno, el hat, ella, noch ein quarto, y aquí es como diálogo. Ha usted ordenado, ¿no? Ja, ordene usted. Vamos a ver si lo decimos bien. Ja. Bueno, voy a dejar de compartir para poder destacar el siguiente ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aufgabe ist das. Aufgabe ist der Ria. Ah, no, pero. A ver si puedo. Ustedes pueden ver la pantalla. Studentenleben. Ja. Studentenleben. Este, la vida de los estudiantes. Ergänzen sie die fehlenden Partizipien. Kompletten los Partizipios gefalter. Gewohnt. Bueno, ¿alien lo puede leer? ¿Por favor? Gewohnt. Nach, estudiert, bebe, bezahlt, bekommen, gearbeitet. Gearbeitet. Gut, alles klar? Was ist das, gearbeitet? Gearbeitet, kommt von arbeiten. Trabajar. Arbeiten, trabajar, gearbeitet, trabajado. Ah, aquí, jura. ¿Se acuerdan que es jura? Seguramente, ¿alien de ustedes lo estudia? Nein. ¿Derecho? Es derecho, exactamente, Yare. Es derecho. Ok. Bueno, por favor, léanme las frases. Ich habe jura, ich habe jura, estudiert. Ich habe jura, estudiert. A ver si puedo decir. Ah, ich denke, lo tengo que arrastrar. Ah, ok. ¿Quién sigue? ¿Verdad? ¿Verdad? Hmm. Bueno, aquí, kisa. Prüfungen, examenes. Und meistens, casi siempre, und noten, son las calificaciones. Ja, Mara, bitte. Ich habe in dem Pofange, Mainsterns, gute noten gemacht. Podría ser, gemacht, pero generalmente decimos, mas bien bekommen. Eres, buenas calificaciones. Ok. Ich bekomme eine Note. Pero gemacht, tampoco es da mal. Ese, buenas. ¿Cómo dice? En español es ese, buenas calificaciones? No. Mediaron buenas calificaciones. Ok. Dann, nächste Nummer 3. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Sehr gut, sehr gut, Sahid. Dann. Bitte, der Nächste, der oder die Nächste. Ja. Am Wochenende habe ich in einem Café gemacht. Ah, in einem Café, significa in einer Cafeteria. Besahlt. Habe ich in einem Café bezahlt. Si, podría ser. Pero yo creo que sería mejor gearbeitet. Ok. Trabajé en una Cafeteria. Ah, sí. Trabajé en una Cafeteria. Ay, no me lo digo. Bezahlt no es normal, pero como está fuera del contexto, no? Ah, sí. Ah, sí. Trabajé en una Cafeteria. La verdad es que vamos a hacer otro ejercicio más y luego les voy a dejar una tarea. A ver si pueden ver... A ver si pueden ver... Ah, ya, hoy. ¿Pueden ver este mi nueva pantalla? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya tú und gestern? ¿Ya? Ya. Ok, no sé qué estaba pasando. Ok. Heute, hoy, und gestern, y ayer. Ok, ok. Bueno, ich creo que ya lo resolví. Bilden Sie die vielen Sätze in Presence oder in Perfect. Por favor, complete las frases en presente, en la voz presente o en el pasado. Y otra vez, si tenemos dudas, podemos irnos a este semáforo. Es decir, hoy, presente, yo he visitado a este semáforo. Ah, pregunta, ¿por qué visitado no tiene el que del participio? ¿Por qué visitado no tiene el que del participio? ¿Por qué visitado no tiene el que del participio? ¿Por qué visitado no tiene el que del participio? Acuérdense, decía, gearbeitet, que comen, que fahren, aquí es besucht. ¿No es un movimiento, creo? No, lo del movimiento tiene que ver con el auxiliar. No, aquí tiene que ver con la forma del verbo. Es, pe, pe, es como... Ah, sí, de que tiene un prefijo, ¿no? Exactamente, tiene un prefijo no separable. Si tiene un prefijo no separable como besucht o verkaufen, vender. O que más se me ocurre, bueno, nada, porque nunca se me ocurre nada. Pero los prefijos no separables no tienen que, ¿sí? Bueno, ich habe meine Freund besucht. Ah, ¿quién me lee esta frase? Am Samstag stehe ich um neun Uhr auf. Gut, sehr gut, Said. Alles klar? Was heißt es in Spanisch? Ah, ¿el sábado vi a mi amigo? No, no, no. A ver, es aufstehen, verbo separable, aufstehen. Es levantarse. Ah, ok. Levantarse. El sábado me levanto a las nueve. Ok, aufstehen, aquí tenemos que decir, híjole, ¿de cuál es este el participio? Ah, ¿auf que estés? Auf gestanden, casi. Ah, gestanden. Auf gestanden. Mhm. Y auxiliar vamos a usar? Ah, pero si es es de despertarse es ein? Es ein, exactamente. ¿Y cómo sería la forma, ¿corresponde? Bin. Bin, genau. Marat, ¿me puedes leer toda la frase, por favor? Am Samstag bin ich um neun Uhr aufgestanden. Aufgestanden, sehr gut. Ok. Ah, aquí. Aquí ya tenemos la forma del pasado. Ich habe mit Kollegen diskutiert. Ahora, otra es mi pregunta. ¿Por qué es discutiert? ¿Por qué no tiene que? ¿Quién se acuerda? Ah, de lo de los verbos que terminan en iren. Bravo, sehr gut. Todos los verbos que terminan en iren, discutieren, telefonieren, marchieren, etc. No tienen que ir. ¿Y cómo sería el presente? Otra persona que no se amara. Ich diskutier. A ver, ¿lo puedes repetir? Ich? Ich diskutier. Ja. Ich diskutier mit Kollegen. Y acuérdense también, discutieren en alemán, en español, tiene en el español mexicano como un sentido como negativo, ¿no? Como que casi peleando, ¿no? Pero aquí en alemán es, pues, hay un tema que tenemos que discutir, perdón. Y, este, hablamos sobre el tema. No me atrae. Yo le digo. Ja, Adriana. ¿Cuál era la terminación de los verbos y de la número dos? Ah, irren. Mira. I-E-R-E-N. O sea, si el infinitivo termina en irren. Son todas esas palabras internacionales. Telefonieren, discutieren, marchieren, bueno, spazieren. I-R-E-N. Danke. Bitte. Okay, número tres. Hey, ich gehe zur Arbeit. Voy al trabajo. Ich bin zur Arbeit gegangen. Ja, gut, super. Bravo, Alfonso. Gehe gegangen. Ich bin zur Arbeit gegangen. Ich rufe meine Chefin an. Was ist anrufen? Otro es verbo separable. Anrufen. Llama por teléfono. Und Chefin no es la cocinera, sino es mi jefa. La jefa es del departamento del trabajo, ¿no? Ich habe meine Chefin angerufen. Bravo, sehr gut. En verbos separables tenemos primero el prefijo separable, luego que el resto, ¿no? Ich habe einen Vortrag gehalten. Es es el pasado. He impartido una conferencia. Vortrag es conferencia. Ich habe einen Vortrag gehalten. ¿Cómo sería el presente? Halten? Ja. Ich halte. Ich halte, ja. Ich halte einen Vortrag. O sea, imparti una ponenzia. Halte es impartir, ¿verdad? No, no. Halten es detener, agarrar. Pero einen Vortrag es una forma ficha. Einen Vortrag halten es impartir una conferencia o dar una conferencia. Es una forma ficha, que es el verbo más el sustantivo. Pero si usas nada más halten, es es detener, agarrar, sostener. Okay. Bien, danke. Bitte. Nummer 6. Ich esse in einem thailändischen Restaurant. Ich habe in einem thailändischen Restaurant gegessen. Bravo. Gegessen. Gegessen. Nummer 7. Ich höre mit dem Studium auf. Aha. Aufhören, ¿sí acuerdan? Nein. Entschuldige, ¿no? Dejar una cosa, ¿no? ¿Cómo fueron? Dejar una cosa. Terminar con una cosa. Aquí es la palabra, ich höre mit dem Studium auf, dejo mi carrera. Und die otra es aufhören. Verbo separable, el verbo es regular. Ich habe mit dem Studium aufgehört. 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 Ja, gut. Wer spricht? Sheila. Aufgehört. Ich habe mit dem Studium aufgehört. Ich habe mit dem Studium aufgehört. Ich habe mit dem Studium aufgehört. Ich habe mit crafting Seniowa. comunterared. Ich habe mit dem Studium aufgehört. Ja. Vorira. 守atisch. Sí. ¿Cómo se llama el participio 2 de esos verbos regulares? ¿Cómo termina el participio? En T. En T, exactamente. Los irregulares terminan en EN. Y generalmente tienen adelante G. ¿Cómo sería el participio de MACHEN? De MACHT. De MACHT, exactamente. BUCHEN, BUCHEN es como RESERVAR, RESERVAR en el contexto del turismo. BUCHEN, 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 BUCHEN. Así, etc. Vamos a ver. PARKEN es estacionarse. es solucionar y aquí tenemos otro de esos verbos que tienen un prefijo no separable ¿haben Sie con Martina ya hizo una cita con esta chica? ¿cómo sería aquí el pasado? el partizip 2 vereinbar vereinbar, exactamente con ver y aquí no tenemos que bestellen ordenar und übersetzen ¿se acuerdo? nein übersetzen, traduciar tampoco tiene que Entonces, se los voy a mandar desde la liga por correo. Esa es la primera parte de la tarea. Y la segunda parte serían los verbos irregulares. Vamos a ver si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Ahora usted quiere saberlo exactamente. ¿Se ven esta parte de la pantalla? Sí. Entonces, aquí sería. Schlafen, bleiben, beginnen, schreiben, anrufen, ankommen. ¿Ankommen qué es? Irregal. Entonces, bueno, esas son las dos tareas que les voy a dejar porque ya me están corriendo otra vez que tengo menos de un minuto. Se los voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, al scrap. ¿Al scrap? Super, super. Entonces, les voy a mandar la tarea y les voy a pedir que me hagan, por favor, sugerencias como lo hacemos con los videos. O sea, ¿cómo sería la forma más práctica? Les digo, lo que a mí se me ocurre es YouTube y este WhatsApp, pero si hay alguna otra forma, se los agradecería. Bueno, entonces, voy a dejar de grabar. Siabos.